Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 20 de diciembre, quedan dos días para la lotería, quedan dos días para hacerme millonaria. 12 de la mañana comenzamos la vuelta por los exteriores, una vuelta que será pasada por agua, después accederemos al interior, así que venga, dale al me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y deja tu comentario, siempre con respeto, dentro vídeo. Con todos ustedes, Paribel de Jesús. He estado una hora esperando a que bajase, a que dejase de llover un poco y ahora parece que ha parado un pelín. Mirad, no están trabajando ahora mismo en el parking sur, en esa zona de la visera sur, donde sí que están trabajando, bueno, aparte de que tienen un montón de lamas aquí para colocarlas, en la parte superior. Sí que es cierto que faltan todavía un montón de nexos por colocar, así que el izado de las lamas, de esa colocación de lamas tendrá que esperar unos días. Están trabajando en esta zona, ya lo veíamos hace unos días también como cubrían esa parte que había sobrado de las orejetas. Zona de tabiques de esta esquina, después veremos los trabajos en el ascensor, en los dos ascensores de la esquina de la torre B de Bernabéu y vamos a cruzar para ver los avances del día de hoy. Estamos en esta esquina de Concha Espina con el Paseo de la Castellana. Solo están puestos los nexos de estas tres guías verticales antes de que comenzase a llover con fuerza. Sí que estaban subidos con la plataforma elevadora, después se bajaron y nosotros vamos a seguir por esta fachada principal. No tiene pinta de que hayan colocado más lamas, ahí está el montacargas, los nexos en esas cuatro guías verticales que parece que ya están colocados, en las cuatro hasta la parte superior. También vemos esas uniones, pero no se ve a nadie con plataformas elevadoras ni nada por el estilo. Nos asomamos, mirad qué pedazo de tubo. Ya vimos ayer que estaban hormigonando, trabajos con esa plataforma elevadora y estanterías llenitas de lamas. En estas guías no han puesto ningún nexo. Sí que es cierto que en esta guía vertical han comenzado a poner esas primeras piezas donde después irán los nexos. También aprovecho para enseñaros la cubierta y continuaremos viendo la fachada principal. Otro día más que nos asomamos a esta zona. Y parece que están comenzando a tapar este tabique. Están echándole mortero. Veis que ya coge ese color grisáceo. Zona de lamas. Suben con una plataforma elevadora a esta parte de la guía para continuar esos trabajos. No sé si comenzarán a poner lamas o no. Y ya estamos viendo también la torre C de campeones. Y bueno, el material aquí, lo que hay... Cada vez hay menos material, ¿eh? Eso es verdad. Eso significa que lo están utilizando todo. Vuelve a llover con fuerza. Mirad cómo tienen protegida la torre. Ya vimos en el día de ayer que ya no estaba esa abrazadera en la guía. Y ahí están con los trabajos, con esa plataforma elevadora en esas uniones. Más imágenes. Veis, esta parte corresponde a la puerta cero. Me han dejado ese agujero. También han dejado esta zona sin lamas para poder seguir metiendo material. Y bueno, ahí está la plataforma elevadora trabajando. Estos cuatro sectores con las lamas. Faltarían las de la zona superior. Y parece que la grúa está en el interior. Continuarán colocando esos nexos. Esas uniones, perdón, entre las cerchas. Luego intentaré entrar. Ya estamos viendo la séptima. Y tengo la impresión, no llevo mucha vuelta dada, pero es como que los trabajos exteriores son... Hay muy pocos trabajadores. No sé si es que están en zonas interiores o qué, pero son las doce. O sea, no están parando para comer ni nada, pero se ven pocos trabajadores en la parte exterior. Quizás estén en zonas interiores en el día de hoy. Bueno, ahí están colocando esa malla de protección verde en la séptima cercha. Así que nos dirigimos a ver más movimientos. Bueno, desde aquí mirad todo lo que han avanzado en lo que llevamos de vuelta echando el mortero. Casi han tapado todo este sector. Le están colocando esta malla que llevan todas las cerchas. Esta malla de protección de color verde. Y ahora lo veremos mejor, pero parece que están con trabajos también de cableado. Ahí con la plataforma elevadora. Al fondo vemos la octava, que ha llegado el segundo tramo. Como la están montando en Rafa de Salgado, no entran más de un tramo para el montaje. Así que tienen que venir de uno en uno. Mañana llegará ya el tercer tramo y terminarán con los tres trozos. Y faltarían los motores, que no sé si llegarán también mañana o ya lo harán el jueves. Vemos la torre C, que no han avanzado en la colocación de lamas ni en la retirada de ese plástico de protección. Y por aquí ya no tenemos nada más que ver, así que continuamos. Mirad cómo están. Está lloviendo y ya están ahí con los cables. Me da un pánico esto de que estén con temas de la luz y de electricidad. Porque veis que van conectados aquí. No sé si estarán encendidos o algo, pero a mí estas cosas me dan muchísimo miedo. Pero bueno, ellos son los profesionales, así que saben lo que hacen aquí. Están con el motor de la séptima. La grúa que estará trabajando en el interior. Caparazón de la torre C de campeones. Y a continuar. La plataforma que veíamos en esos nexos. Ahí está. Los nexos, los dos trabajadores. Vamos a retirar ese zoom. Aquí veis la séptima zona de trabajo. Caparazón de la torre C. Tabiques en la parte inferior. Y han desaparecido todas las piezas blancas que tenían por aquí. No sé si son las uniones que están subiendo. Yo creo que deben de ser porque si no, no sé dónde están las piezas. Ahí veis cómo han puesto ya ese segundo trozo. Y nos acercaremos para ver los trabajos en los ascensores. Empezaremos a caminar por Rafael Salgado. Esquina de la torre C. Que yo creo que ahora mismo es a la que más lamas le faltan. Porque antes era la de la torre A. Pero ya habéis visto que la de la torre A está terminada. Han colocado ya el segundo tramo, como os comento. Aunque todavía lo tienen cogido con la grúa. El tercero irá en esta posición. En los nexos que están ahí puestos. En la parte superior de este fondo. Aún sin lamas. Y vamos a hacer un poquito de zoom. Para ver los trabajos en la zona de ascensores. Unos ascensores que son nuevos. Aquí os muestro los trabajos en los ascensores. Llevan ya bastantes días en esta zona. Dejando listo. Yo creo que los utilizarán de cara al próximo partido. Ahí está la cabina. Y parece que falta esta parte solo. Porque si bajamos nos encontramos que en esta zona están las pegatinas. Y aquí también. Así que veremos cómo queda la cosa. Aquí está el útil. Falta el último trozo. Que como os muestro. Ya tenemos dos de la octava. Faltaría el último. Pero como no entran más tramos en esta zona de izado barra trabajo. Pues traen uno diario. Mañana llegará ese tercero. Y ahí tenéis como están terminando de poner el segundo trozo. Anclarlo y sujetarlo con las piezas amarillas antes de poder retirar esta especie de balancín. Y las piezas temporales que han puesto en la parte superior y así poder soltar la grúa. Vamos a aprovechar que ha parado de llover para continuar dando la vuelta. Mirad el contraste de colores de las lamas por el tema de la luz. Realmente estas lamas son del mismo color. Están aquí los dos trocitos. Al fondo el caprazón de la torre C. El fondo norte con los nexos. Ya vimos ayer como no quedaban escombros que estaban todos recogidos. Y de hecho ya se llevan los contenedores. Bueno ahí han dejado uno vacío. Dos ahí llenos. Y aquí también está el contenedor de la chatarra. Están poniendo ahí el vacío. Y nosotros nos acercaremos a la torre D. Décimo cuarta. Que la grúa grande. Veis que también está trabajando porque está apuntando hacia el estadio. Igual que la grúa torre. Las dos. Así que vamos por allá. Zona donde hace muy poquito soltaban material. Echaban hacia... Expulsaban el material. La chatarra, escombros, etc. Ese tabique que se ha quedado así. Y bueno, estos ascensores que de momento no los han tocado. Son los antiguos. Para que veáis la diferencia después cuando hagan los nuevos. A ver si pasa la furgoneta. Aquí tenéis los ascensores antiguos. Vais a poder ver bien la diferencia. Cuando hagan los nuevos. Dejamos a un lado el fondo norte y nos centraremos. Mirad, se mueve la grúa grande. Ahí lo veis que se está moviendo. Lo mismo va a salir. A ver si vemos la cesta. Debe de ser que ya han terminado de colocar la pieza. Ahí sale. Se ve el péndulo. Y tiene algo cogido. Se ven eslingas. A ver. Más eslingas. Parece que va a salir ya. Y esto es lo que tiene. Gracioso, ¿eh? Una grúa tan grande. Me ha hecho gracia, perdón. Bueno, continuamos. Después de este momento. Esquina de la torre de décimo cuarta. Y pasaremos a ver el lateral este. Aquí hay como una segunda capa de la cubierta. Que efectivamente para el lateral este no es. Porque no han puesto ni la primera capa. Pero bueno, ahí hay como... Han traído como aislante. Veremos a ver qué nos encontramos en el día de hoy. En este lateral. Los paneles de barandilla en esa serpiente superior. Y justo aquí están montando ahora mismo un andamio. En el torreón norte. En el nivel, creo que es el tres, no el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En el nivel cuatro. Por arriba los porchecitos. Además trabajan para colocar las uniones. Mirad, ahí están con dos plataformas elevadoras. Y al igual que antes os he dicho que no veía a muchos trabajadores. Pues tiene pinta de que están todos aquí en el lateral este. Porque aquí sí que hay bastante movimiento. Están colocando más paneles de barandilla. A ver si los pillamos en una imagen más frontal. El tour, puerta 55. Y efectivamente, no está la puerta 57. En algún vídeo creo que os he explicado el motivo. Pero vamos, realmente es la puerta 57. Antes era un restaurante. Por eso, al no estar en el restaurante, pues no hay puerta. Los nexos. Y seguimos. Aquí ya sí que tenemos ruido de obra. Están trabajando en los conductos. Veis que se meten para adentro. Hacia el nuevo edificio, hacia el interior. Ahí van a colocar la esquina. Y es que, atención a cómo avanzan con los paneles de barandilla. Han cogido un ritmo increíble. Este es el final de la primera serpiente. Y llevan todo esto. Es verdad que se han saltado un poco de tramo. Pero les quedan ya muy poco por poner. Luego imagino que lo pondrán también en la de abajo. Ahí están trabajando en los porchecitos. Zonas de unión. Y continuamos viviendo los trabajos. Ahí suben con la plataforma elevadora. Y es que lo que están haciendo en estas guías es poner las primeras piezas en las que después colocan los nexos. Yo creo que se avecina montaje de Lamas. Van a tapar todo el torreón norte. Lo van a cubrir de Lamas. Veremos si de cara al próximo partido no está ya toda esa zona tapada de Lamas. ¿Vosotros qué pensáis? Grúa feliz desmontada. La están haciendo cachitos. El trozo que había aquí no es que se lo hayan llevado. Es que lo han hecho más pequeño. Está justo aquí pero más desmontado. Seguimos viendo este nuevo edificio. Nos acercamos una hormigonera. Nos aproximamos hacia el torreón sur. Pero antes veremos la zona central. En la parte superior no han colocado más chapa. La grúa sigue todo lleno, llenísimo de andamios. Siguen faltando las dos guías por poner. Y bueno, aquí está la plataforma elevadora. Bastante material el que tienen aquí abajo. Y lo que os digo, están poniendo las primeras piezas antes de después colocar los nexos. Y la grúa que la están desmontando, ya os digo. La están haciendo en piezas más pequeñitas para llevársela más fácilmente. Porque todo esto es un armatoste increíble. Ahí tienen otra pieza al fondo. Y por ahí dentro también. Lo veíamos en anteriores vídeos. Nos acercamos ahora mismo ya hacia el torreón sur. Creo que vamos a poder ver las piezas más pequeñitas que han convertido la grúa. A ver si lo suben. Creo que sí. Vamos a tener suerte. Creo que esto es pladur. Sí, ahí lo pone. Pladur al interior. Mirad. Van a transportar las piezas. Ahí lo veis. En lo que se han convertido la grúa torre número 4. Por cierto, en el torreón sur también están poniendo paneles de barandilla. Faltan por colocar el último nivel del torreón. Y al fondo veis también esas serpientes como van poniendo paneles. Han puesto más en el día de hoy. Mirad la grúa. Ahí va la carita sonriente. Se viene festival de lamas en todo este lateral este. En tanto en el torreón norte como en el torreón sur. Están colocando ya los nexos en las guías. Mirad, aquí también. Así que yo creo. Sí que es verdad que a lo mejor el edificio no lo tapan. Pero en los torreones yo creo que sí. Que los van a cubrir ya con las lamas. Y ahí siguen moviendo la grúa, la pieza de la grúa. Aquí continúan con los paneles de barandilla en esa zona. Ahí donde veis la plataforma elevadora están colocando los nexos. La torre A de afición. Más nexos por aquí. Madre mía, cuántos nexos. Y por otro lado el armatoste de la grúa. Eso sí, con carita feliz. Pequeño barrido por este lateral este. Antes de continuar tenemos la torre A preciosa. Aquí. Y ahora ya avanzaremos hacia Concha Espina. Pero antes vamos a asomarnos para cotillear. Y primero veremos esta pasarela de servicio. El resto de piezas de la grúa. Número 4. Y a ver qué más vemos por aquí. Hemos empezado la vuelta con esta grúa. Apuntando a otro lado. Pero ya deben estar los de la cesta trabajando en ese parking sur. Túnel de lavado. Ahí veis los nexos. Y vamos a seguir. Mirad cómo brilla esta parte superior de la torre A. Qué bonito. Ahí falta todavía esa esquinita por retirar los plásticos. Esto sigue sin quitarlo. Y ya estamos en Concha Espina. Última calle de nuestro recorrido. Mirad cómo trabajan en esta zona. Donde teóricamente también habrá ascensores. Así que vamos a tener como dos ascensores pegados. O estos los van a quitar. No tengo muy claro ese tema. Bueno, excavadora. Trabajando en zonas interiores porque saltan chispas. Y todo el fondo sur. Fondo sur. Y como os he dicho antes, vamos a ver si ya están colocando lamas. Y después entraremos. De momento no tenemos lamas. Tenemos los nexos solo colocados. Se me había pasado enseñaros los trabajos en estos ascensores de la esquina B. Que también son nuevos. Y continúan los trabajos en ellos. Mirad aquí que ya han puesto... Tienen puestas las pegatinas. Faltaría este tramo. Que sí que se nota que es antiguo. Y visto esto, pasamos al interior. Hoy me ha vuelto a tocar, Fede. Ya estamos en el interior. Mirad el pladur que tienen. Y están con los trabajos en las galerías interiores. Más por aquí. Y ahora sí que sí veremos los trabajos aquí en el interior. Ya habéis visto que estábamos viendo zonas interiores. Que es lo que nos permite el nuevo tour del Santiago Bernabéu. Así que vamos a aprovechar para ver y descubrir los avances del día de hoy. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar, por ejemplo, por la cubierta norte. Por la zona norte. Ya sabéis que subieron seis cerchas. Tres las desplazaron. Las midieron con metro y todo. Y ahora están colocando uniones. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Justo arriba han subido incluso unos foquitos. Ahí están con la cesta. Uniendo la cercha número cuatro, cinco y seis. Tanto por arriba como por abajo. Seguimos avanzando. Tercer y cuarto anfiteatro. Sin novedades en el frente. En el segundo anfiteatro. Continúan los trabajos en esos palcos VIP. Para tenerlos disponibles de cara al próximo partido. Y en el primer anfiteatro todo tapado con lonas. Tanto los asientos como casi las zonas interiores que apenas se ven. Lo que sí que se aprecia bastante bien es esta esquina del fondo norte con el lateral este. Primero anfiteatro. Visera del segundo. Mirad cómo quitaron ese palco. Y ahora están con los trabajos. Incluso ahí veo un pica pica. Pusieron como puntales y panel de encofrado. Y a la derecha está el pica pica. Y bueno, esos son los trabajos más destacados del día de hoy. Ayer veíamos cómo metían paneles de barandilla diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en el interior. De esta esquina. Y bueno, ahí tienen un montón de material que están trayendo para este córner. Avanzan los andamios. Ya casi están en el fondo norte. Están en esa esquina justo del fondo norte con el lateral oeste. Abrimos plano. Uy, que me caigo. Y ya han tapado justo el hueco que faltaba del lateral oeste por colocar esa segunda capa. Pues bien, ya está puesta. Faltaría esta esquina al completo. Y media esquina del fondo norte. Vamos a ver ahora el lateral oeste. Mirad, se están colocando en la zona del Sky Bar unas lonas blancas. Intuyo que de protección. En cuanto a los palcos triangulares, bueno, ya no existen. No han vuelto a tocar esa zona. Y en el lateral oeste lo que hay que destacar es esta parte. Que bueno, mirad la profundidad del agujero. Ahora mismo hay metido un obrero. Para que lo tengáis en cuenta. Parece que será un vomitorio, una salida. Y el tiro de cámara estará aquí abajo. Veremos cómo resuelven todo. Sí que es verdad que en los renders se aprecia como nuevos vomitorios en ese segundo anfiteatro del lateral oeste. Vamos a ver un poquito el césped. Que está bastante bien. De hecho, están aquí reunidos los jardineros. Para ver cómo sigue el césped. En el fondo norte ahora mismo está súper verde el césped. Pero no tienen lámparas colocadas ni nada. Todas las lámparas están puestas de la mitad del centro del campo hacia el fondo sur. Por aquí también podemos apreciar algunos paneles de barandilla. Y bueno, vamos a aprovechar a ver lo que nos dejan del fondo sur con este nuevo mirador. Ahí en la esquina veis que también tienen un montón de lonas. Intuyo que de protección. Por cierto, no os he mostrado. Parking de la Arcercha Sur, Viseras Sur. Están ahora mismo con la cesta. Intuyo que empezarán a tapar ya, que empezarán a colocar chapa. Y a ver, porque creo que por aquí asoma o... No, es un andamio. Es un andamio, pero bueno. Bueno, de momento no han colocado ningún tramo de chapa. Así está. A día de hoy. Aquí ya visteis que habían puesto un montón de andamios. Los retiraron ya. No sé muy bien qué trabajos han llevado a cabo en esta zona. Pero bueno, es lo único que podemos observar desde aquí. Ya no tenemos visión directa a los palcos triangulares. Así que no os puedo decir si avanzan o no. Ahora iremos hacia el mirador para ver el lateral este y los trabajos en el túnel logístico. Pero bueno, ya os puedo adelantar que están colocando la ferralla para después hormigonar. Nos falta por ver el lateral este. Continúan los trabajos. Ahí veis el pica pica. En esta esquina del fondo norte con el lateral este. Primer anfiteatro totalmente tapado. Ahí vemos el muro. Y también están trabajando en esta zona. En la ampliación de grada de la parte norte. De momento sin asientos. No sé si tienen pensado habilitar esa zona. Lo que sí que tenían pensado era habilitar la nueva grada. Que de momento sigue ahí llenísima de andamios. Están los toldos de la prensa, cabina de la prensa. Eso sí que no lo han retirado. Sigue todo igual. Y estas barandillas creo recordar que son las antiguas. Que no han puesto ninguna nueva. Que son las mismas que estaban anteriormente. Al fondo veis los andamios en la nueva grada. En esa nueva zona. Y como veis también no hay ningún indicio de que nos vayan a poner el techo. Y las luces que anteriormente estaban de color rojo. Ahora parece que tienen una tonalidad medio amarilla naranja. No sé si lo podéis apreciar. Y no es ningún reflejo. Porque no hay nada que pueda ser reflejo. Aquí están los jardineros. Reunidos. Para ver cómo va el tema del césped. A ver cómo lo pueden mejorar y cómo no. Y al fondo tenemos otra reunión. Reunión raya visita. Que yo creo que más que una reunión es una visita. Y están aprovechando ahí para sacarse fotos. Vamos a ver desde el mirador el túnel logístico. Mirad cómo está. Acaban de parar para comer. Están poniendo el panel de encofrado. Haciendo la forma del techo. Y ya colocando la armadura y la ferraya. Por dentro todo lleno de puntales y de andamios. Ah no, no han parado. Lo que están haciendo es llevándose la lona de los partidos. Que madre mía. Está llena de mierda. Tendrán que cambiarla porque madre mía. O pegarle un buen lavado. Ha perdido hasta el color. Tremendo cómo está, eh. Mirad cómo está. Está fatal. Ahí vemos el producto que echaron ayer. Y así está el túnel logístico. Desde aquí vemos mejor la visita. Están viendo las obras. Son unos privilegiados. La verdad. Los jardineros. Y creo que aquí siguen con esas pruebas del césped que veíamos anteriormente. Cómo se paran el césped y demás. Veis, si continúan esos trabajos. Aquí con la lona. Y lo que se ve del túnel logístico desde esta posición. Y grada del fondo sur. Y entre medias tenemos más jardineros. Resembrando. Así que estas son las novedades en el interior. Pues nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Como siempre. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta. Y de suscribiros abajo al canal. Estamos a punto de llegar. A los 600. A los 76.000. 600.000 muchas gracias. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.